Hola, mi nombre es Ximena García Carmona, tengo 17 años y actualmente estudio en la Corporatorial Fundación. Estoy sumamente interesada en las problemáticas ambientales y por esto con mi proyecto y la alternativa que propongo, quiero cambiar el mundo y mi entorno sobre todo. Esto, pues hay dos razones que me inspiran a emprender. La primera es que puedo ayudar a los demás a ser conscientes de los cambios que hay en el entorno ambiental y la segunda es que tanto ellos como yo resultamos beneficiados de esto. Pero primero, permítanme explicarles más acerca de la idea y cómo inició. Nos reunimos para concretar una problemática que pudiéramos abordar y esta fue la deforestación, ya que debido a causas naturales como incendios forestales y otro tipo de actividad humana, está propiciando que la deforestación sea cada vez más en nuestro estado. De esta manera, nace Acción Cocoa Bus, un proyecto enfocado en la creación de una alternativa al uso de la madera proveniente de los árboles por medio de cáscaras de coco. Esta es nuestra propuesta de valor, utilizar un desecho orgánico, es decir, las cáscaras de coco, que en otras circunstancias serían un desecho y obtenemos los beneficios que hay de este reciclaje. La metodología es simple. Primero, las cáscaras de coco se limpian para eliminar cualquier resto de pulpa que haya o sus derivados que no se necesiten durante el proceso. El segundo paso es triturarlas en una máquina. En este caso, pedimos apoyo a negocios pequeños o empresas para triturarlas en las máquinas respectivas. El tercer paso es agregar la resina. El cuarto es dejarlos en los moldes respectivos para el producto que se vaya a utilizar y dejarlos secar. Y el último paso es decorarlos o pintarlos, dependiendo de cuál sea el producto. Este es un ejemplo del prototipo. Hasta ahora se han realizado únicamente marcos para fotografías. Sin embargo, se busca en un futuro cercano a valorar la seguridad de la mezcla de cáscara de coco y la resina para poder utilizarlo en cubiertos y vajillas. Los clientes se pueden beneficiar de este producto porque son más económicos que los que utilizan como material madera convencional. Asimismo, tienen la misma función y son artesanales, que con esto ayudan al entorno, es decir, a la problemática medioambiental que hay alrededor de la deforestación. Además, esta beca me ayudaría a continuar con el desarrollo de mi proyecto de acción Coco Wood como un negocio y permitir que tenga más alcance. La beca de talento emprendedor para mí sería una oportunidad única para demostrar mis aportaciones innovadoras, mis habilidades de liderazgo y mi mentalidad emprendedora. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto.